... Seguimos adelante viendo canciones, enviando melodías. Vamos a enviar esta melodía bonito. Bonita melodía que pasemos, ¿sabes? Vemos entonces ese aceite. Oh, como piedra preciosa, como divina armonía, adiós alemán. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es mi lugar. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera mal. Luego que te equivoqué, yo te supe querer con toditita mi alma. Eres la que más queridos, con mi piel mujer aliente de mi vida. Por eso quise cantar, y mi tanque le quiero, mujer consentida. Por eso en él movimos, bendiciendo a tu nombre y pidiendo de amor. Con toditita mi alma, eres la que más queridos. Con toditita mi alma, eres la que más queridos. Por eso en él movimos, bendiciendo a tu nombre y pidiendo de amor. Amén. Amén.